Bien, y continuamos aquí en Noticias 57. Ahora pasamos a este informe para que vean las imágenes de los restos del huracán Matthew en Cuba. Veamos. Extremo oriental de Cuba con vientos sostenidos de 145 millas por hora. Y aunque se desvió un poco el rumbo hacia su derecha, el Centro Nacional de Huracanes insiste en que se trata de un huracán extremadamente peligroso. Horas antes, Matthew había golpeado las zonas más pobres de Haití, dejando destrucciones, inundaciones y un saldo parcial de tres muertos a su paso. Se espera que los daños y el número de muertes aumente con el paso de las horas. Y el recuento en la vecina República Dominicana también se reportó que la muerte ocurrió, ocurrió la muerte de dos niños cuando su casa se derrumbó por las intensas lluvias. Mientras tanto, Matthew desbasta Haití, República Dominicana. Este es el reportaje. En estos momentos, fuertes lluvias e intensos vientos afeitan a Haití y a gran parte del territorio de la República Dominicana. En las últimas horas, en ambas naciones se reportaron siete muertes, grandes inundaciones y no cesan las lluvias. Hay cortes de electricidad y cientos de árboles en el piso. Los organismos de emergencia anunciaron que en la zona por donde penetró el huracán hay más de 200 casas destruidas y que se hace difícil la evacuación porque muchos optaron por quedarse en sus casas a resguardar sus pertenencias. El Programa Mundial de Alimentos informó que dispone de comida para 300 mil personas durante un mes en las zonas más vulnerables y serán enviadas a las comunidades más remotas. El país caribeño aún no se recupera del terremoto que sufrió en 2010 y que causó cerca de 300 mil muertos. Por su parte, en Santo Domingo al menos cuatro personas murieron luego de las lluvias vinculadas al huracán. Las autoridades informaron en conferencia de prensa que hay 190 casas afectadas y 18 mil personas que viven en zonas consideradas de alto riesgo fueron evacuadas y llevadas a casas de familiares o refugios. Bien, y el que pueda que se vaya antes, dice el gobernador de la Florida. La página web de Walt Disney dijo que todos sus parques y balnearios funcionan actualmente bajo condiciones normales mientras se vigila la tormenta. Aconsejaron a los que planeaban visitar sus parques a estar atentos a los boletines meteorológicos. Y el gobernador Scott dijo que se llevó a cabo una rueda de prensa el martes sobre el huracán Matthew, una tormenta de categoría 4, bueno, ya ha bajado a 3, que saldrá a lo largo de la costa del Atlántico en los próximos días. Scott dijo que no correrá ningún riesgo con la tormenta e instó a los residentes a prestar atención a las órdenes de evacuación de los funcionarios. Bueno, y ahora cambiamos un poco de tema, nos vamos a otra información sobre el debate de anoche. Mike Pence fue el ganador declarado de cara a cara entre los candidatos vicepresidenciales de los Estados Unidos según los medios de comunicación tradicionales aquí en este país. Interrumpir repetidamente a su rival no favoreció a Tim Kaine. Veamos el reportaje. Cuando el republicano Mike Pence y el demócrata Tim Kaine se sentaron frente a frente, los votantes estadounidenses pudieron ver y escuchar lo más parecido a un debate real sobre las políticas que Donald Trump y su rival Hillary Clinton implementarían de llegar a la Casa Blanca. Después de un caluroso apretón de manos, Kaine y Pence se lanzaron al ataque. Donald Trump durante su campaña ha llamado a los mexicanos violadores y criminales. Ha llamado a las mujeres cerdas, repugnantes, patanas. Promovió esa mentira indignante de que el presidente Obama no es ciudadano de Estados Unidos. Pence respondió con fuerza. Incluso si lo que dices que ha dicho Trump fuera cierto no representa ni una fracción de los insultos que Hillary Clinton ha hecho cuando dijo que la mitad de nuestros seguidores eran un grupo deplorable que no tiene remedio y que no representan a los estadounidenses. Kaine, fiel a su ataque frontal, recordó el escándalo provocado por Trump al hablar de sus métodos para evitar pagar impuestos. Él se paró frente a todo la semana pasada. Hillary le dijo, no has pagado impuestos. Y Trump respondió, eso me hace inteligente. Así que es inteligente no pagar a nuestros militares, a nuestros veteranos de guerra, profesores. Y supongo que todos los que pagamos nuestros impuestos somos estúpidos. Y fue aquí cuando Pence defendió por única vez a Trump. Donald Trump es un hombre de negocios, no es un político de carrera. Él ha construido una gran empresa. Esas declaraciones de impuestos que se hicieron públicas esta semana muestran que hace unos 20 años atravesó momentos difíciles. Y así nos tenemos que ir a la pausa. Pero los dejo con este video donde usted puede ver el huracán Matthew cómo golpea con fuerza a Haití. Regresamos en solo momentos a Noticias 57. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!